Y en otras noticias, el hijo de una mujer que pidió ayuda a la compañía AAA es el sospechoso de haber apuñalado mortalmente al empleado que llegó a brindarles asistencia. Leticia Estrada nos amplía esta información. La policía continúa con la búsqueda para dar con el paradero de este hombre, identificado como Tobías Rubén Cabrera, de 39 años de edad. El principal sospechoso de matar apuñaladas a Raymond Zavala, que nunca pensó que esta sería su última llamada de servicio. Y mucho menos que el hijo de la misma cliente de la AAA lo apuñalaría. Mientras Raymond cargaba la batería del carro, según vecinos, el hijo que consumía drogas regularmente empezó a apuñalar a la víctima. Venía sangrando allá, venía muy malo, no duró mucho. Venía apuñalado aquí de él. No duró mucho, en cuanto llamaron a los peramédicos ya había fallecido. La familia del sospechoso no quiso dar declaraciones y se rehusó a hablar ante nuestras cámaras. Este amigo de la niñez de Raymond llora su muerte y dice que era un hombre trabajador y que le gustaba ayudar a los demás. Es muy difícil. Un buen muchacho, un buen trabajador y todo, con su familia y todo. Acaba de nacer su hijo, creo que hace un mes. Por su parte, la compañía AAA no ha dado ninguna declaración acerca de los hechos, pero sí dejó claro que apoyará a la familia Zavala. Los vecinos de donde terminó el cuerpo de Raymond lamentan no haber podido ayudarle y le llevan flores para pedir por su descanso, ya que él creció en esta misma calle. El responsable de este atroz crimen es descrito como latino, mide 5'7 y lleva puesto una camiseta de manta cuadrada y se dio la fuga en una bicicleta. Si usted lo ve, repórtelo. La policía es sumamente peligroso. Desde Pico Rivera, Leticia Estrada, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!